En el marco del décimo aniversario del Hospital Regional de Purándiro se realizarán jornadas médicas. Hoy se realizó el concurso de escoltas de la zona escolar 151 con sede en la escuela primaria Miguel Hidalgo. El vocal de regreso general de lectores de línea nos informa en torno a la etapa de reposición de la credencial de lector. El día de mañana la fiesta al Señor de la Misericordia en la comunidad de Santa Clara, municipio de Purándiro. Hoy visitamos el mercado municipal, primer viernes de cuaresma, precios del Pampa a las Torrejas, asimismo como se encuentra el área del mercado en torno a las carneserías. ¿Qué tenéis la información? El día de hoy viernes 16 de febrero de 2018, parte de los avances que tenemos el día de hoy. Bienvenidos a la información, la imagen dice más que mil palabras, canal 2, la voz imagen de Purándiro. Saludos a la gente que nos ve a través de Telecable, canal 103, Telecable en Purándiro. Saludos a Capo, Villa Jiménez y diferentes ciudades del estado de Michoacán. En la plataforma, el Facebook, la plataforma canal 2, Facebook, la página oficial y luego YouTube. También ahí está, canal 2 de Purándiro. Vamos a iniciar la información. El día de hoy agradecemos al profesor que nos invitó a un concurso de escoltas, a la escuela primaria Miguel Hidalgo, aquí en el barrio del Niñado de Purándiro. Es el mismo supervisor escolar de la zona 151, quien nos comenta sobre este concurso. José Benjamín Tellez Martínez, encargado de la zona escolar 151, sector 24. Tenemos un evento de carácter cívico que se realiza el día de hoy. Es el concurso de escoltas de la zona escolar 151, donde participan nueve escuelas. ¿Esas nueve cuáles hay de Purándiro y de las comunidades también, profe? Vienen de Villalongín en sus dos turnos, San José del Reparo, Janambó, y la colonia aquí Benito Juárez, el colegio Amanecer, la escuela Miguel Hidalgo aquí de Purándiro y la López Mateos acá del Salitre. ¿Qué tal que nos comente? ¿Hay una etapa? ¿Cuál sigue? La etapa se diría a nivel sector, donde vamos a ver las posibilidades de que se participe a nivel sector y después a nivel estatal. ¿Qué significa este tipo de eventos para ustedes como docentes y para el alumno en sí? Más que nada es para la convivencia entre los alumnos y que desarrollen sus aptitudes físicas y mentales de esta participación en las escoltas. ¿El de los sentidos hay algún reconocimiento? ¿Hay premiación? Sí, hay premiación para primero, segundo y tercer lugar. Consiste en un reconocimiento por su participación, un trofeo, un cuadro que hace su honor al evento y aparte a cada una de las escuelas se les da un reconocimiento por su participación. ¿Ese tipo de eventos también le marca algún gasto? Sí, lo absorben casi por lo regular las escuelas y alguna mínima cooperación por padres de familia, pero casi lo absorben las escuelas. ¿Qué le puedo decir a las escuelas participantes, a los directores de cada escuela por haber venido? Agradezco su participación y su entrega en la preparación de las escoltas, ya que es pesado. Bueno, no es pesado, es parte de nuestro trabajo el poner a competir a nuestros alumnos, prepararlos y que asistan y que hagan un buen papel y aparte de eso, pues, que los niños se desenvuelvan. Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad al cuidado de tu salud y tu economía. Contamos con medicina de patente, perfumería y llavarrotes, artículos de ortopedia, fotocopiado, productos para diabéticos, recargas, aceptamos tarjetas de crédito y débito, contamos con genéricos, descuentos a personas de la tercera edad. Visítanos de lunes de sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Estamos en el portal Morelos, en el centro de Pulándiro, Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad. Bien, agradecemos al maestro de la invitación, por ahí estemos presentes, desde luego. Regresamos un poco más tarde para conocer el resultado de los tres primeros hogares y aquí están. Bien, vamos al reconocimiento a la escuela Primaria Católico, obteniendo el tercer lugar. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, você precisa de un montaje de 308 puntos. Aplausos. En segundo lugar es para la escuela primaria Miguel Hidalgo, con clave 16 TPR 25 00. Y el primerísimo lugar es para la escuela primaria, es el Colegio Nuevo Amanecer. Aplausos. 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 ¡Para la foto! ¡Todas, todas! Bueno, pues vamos a agregar un gran aplauso a estas niñas que están en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, y a todas las participantes en este evento. De alguna manera, el trabajo que ellos tuvieron. Y, en segundo lugar, se cumplió las expectativas historias de nuestro año, en este trabajo, un trabajo, un trabajo, profesor. Gracias a todos los integrantes, todos los que participaron en este evento. Nos vemos en un día de hoy, con un segundo antes. En Foto Universal, tenemos el más rápido y mejor revelado digital, en solamente 15 minutos. Contamos con material fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales. Tú, como ellos, nos conocen. Ven a Foto Universal, cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Estamos en Avenida Independencia, 136, esquina Manueva y Alonjín, en el centro de Purándiro. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Felicidades al Colegio Amanecer, por ese triunfo a todos los participantes, sobre todo, también a los maestros, por inculcar estos aspectos cívicos a los niños, a los jóvenes de nuestro municipio. Ahí mismo, pues, agradecer a las señoras que atienden el desayunador de esta escuela, Miguel Hidalgo, y aquí también, pues, viernes de coer, nos invitaron. Saludos a ellas, y, pues, muy buen, rica comida, desayuno que tuvimos el día de la mañana. Por ahí se ve una foto de lo que nos ofrecieron. Gracias, cumpliendo también con algo para, con canados. Gracias, les agradece mucho, señoras, que trabajan en el desayunador de la escuela primaria, Miguel Hidalgo. Continuamos con la información, y acudimos más tarde al Hospital Regional de Purándiro. Entrevistamos a su director. Él nos habla en torno a las próximas jornadas médicas, que serán la semana entrante. Esto, en el marco de los 10 años del Hospital Regional. También le preguntamos cómo se encuentra, en cuanto a medicamentos y personal, el nosocomio. Doctor Vicente Gómez Valdés. Y lo que nos comente, se den, además de todas las actividades importantes que se realizan cotidianamente, unas jornadas, un aniversario de este nosocomio. Sí, cumplimos 10 años de aniversario de este joven hospital aquí en Purándiro. Estamos contentos por festejar, y lo hacemos en forma académica, impartiendo cursos de, sobre todo de tipo de urgencias, urgencias ostéticas, urgencias traumatológicas, y urgencias de toxicología. ¿Médicos de estas jornadas, cuándo inician y cuál será la sede? La sede es el Hotel Loma Linda, y lo vamos a iniciar el 22 y 23. Ahí vamos a estar, iniciamos a las 8 de la mañana, hasta 2, 3 de la tarde, hasta que termine el evento. ¿Médicos? Dos días vamos a tener el evento. ¿Qué jornadas son directamente a pueblo personal del hospital, o cualquier médico o sector de salud que nos va a poder inscribirse? Tenemos cotas de recuperación mínimas, porque los ponentes vienen de otro lado. Está abierto a población, sobre todo del área médica, creo que es donde van a tener mucho interés. Sobre todo, le digo, es por el tipo de urgencia que maneja el hospital. Los conocimientos que se van a impartir en estas jornadas, son básicos para el manejo de todo tipo de pacientes de urgencias médicas. ¿El costo es igual para cualquier médico o haya alguna diferencia? Normalmente, los costos para médicos serían de 300 pesos, para enfermeros de 200 pesos, y para otros profesionales de 200 pesos, estudiantes 100 pesos. Estas costas de recuperación están dadas porque el evento tiene costos. Los ponentes, los profesores que vienen a exponer, tienen sus costos, sus traslados, sus movimientos, los detalles para ellos mismos, por agradecer su atención de venir hasta Apurándiro. El costo, el costo del lugar donde realizamos el evento, los entre meses que damos ahí, tiene un costo, por eso pedimos una cota mínima de recuperación. ¿En el médico se entrega un certificado, una constancia de haber estado en esos cursos? Hay una avalación de la constancia del curso por la UBA, por la Universidad Vasco de Quiroga, por la Universidad Michoacana, y obviamente por la Secretaría. Se están avalando, los maestros, los profesores que vienen, tienen certificación, entonces también lo avalan. Médico, por otra parte, ¿cómo se encuentra trabajando el hospital? ¿Cuándo está en personal? ¿Cómo están los servicios? El hospital cada día, para mi punto de vista, va mejorando. La población se siente más tranquila, más satisfecha en la atención. Obviamente, en todo el estado existen ciertas carencias, que es lo que sería la nota mala, pero es a nivel estatal, incluso otros estados. Pero nosotros, en el hospital, sentimos que estamos trabajando abierto, con calidad, calidez, atención directa, y nuestra productividad va mejorando. La atención en calidad está mejorando. Lo que podría decir la población, que nos faltan insumos, que nos faltan medicamentos, es real, sí faltan. Pero estamos realizando un esfuerzo por que ellos sientan menos ese peso y esa carga. ¿En cuanto al personal médico, sí está completa la plantilla? No, actualmente estamos gestionando. La población debería darse cuenta que nomás contamos con un médico especialista en cirugía. Es único y él prácticamente está dando al máximo lo que puede un personal, cuando debería estar un mínimo de tres. Entonces, estamos gestionando pediatras, estamos gestionando anestesiólogos, estamos gestionando cirujano, y obviamente existe también carencia de enfermería y de médicos generales. Estamos gestionando estos compañeros nuevos para el hospital, esperando que nos apoye el secretario de Salud. Que los invitamos a las jornadas del hospital que asistan, va a ser un evento de calidad, va a ser un evento de importancia y de interés para la área médica, área de enfermería, les va a gustar mucho. Estoy seguro que les va a gustar por las ponencias que existen, y los esperamos ahí con los brazos abiertos en estas jornadas. Ahora en Puro Andilo, el lugar ideal para los zapatos de tus niños, zapatería Zap Kiss. Contamos con las mejores marcas, Doggy, Sandy, Lucho, Dominic, Bombitas y Peques. Zapatos especiales para sus primeros pasos. Calidad 100% garantizada. Ven, visítanos, estamos en calle Galeana 107, frente al colegio particular. Lo mejor en zapatos para tus niños, recuerda, solo en zapatería Zap Kiss. Ahí está pues la entrevista sobre las jornadas, y de lo que se carece en el Hospital Regional de Puro Andilo, que no solamente es en nuestro hospital, parte del Estado y del país. En más de las notas informativas, me tenemos unas fotografías, les comento, el día de mañana es la fiesta al Señor de la Misericordia, en esa bella parroquia de Santa Clara, Michoacán. Inician a las 5 de la mañana con las mañanitas, a las 6 tendrán misa, más tarde habrá bautizos y confirmaciones. La misa con celebrada será a la 1 de la tarde, presidida por uno de los obispos de la arquidiócesis de Morelia, y por la tarde-noche, como es costumbre, por la presencia de la banda de música, la kermés, los juegos mecánicos. En la noche, perdón, en lo que es el baile que se hace adentro del atrio, les comento, no dejan bailar, con respeto a que es un lugar como es el atrio de la parroquia. En la noche estará el trini y su leyenda, allí en el templo, el trini y su leyenda en el atrio del templo, para la gente que quiera acudir. Y les comento, el año pasado estuvimos por allá, unos castillos de los más bonitos que se presentan en nuestro municipio, allí en Santa Clara. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de estar presentes, aunque sea en la misa, y traerles un reportaje, nos dificulta mucho estar todo el día por allá en Santa Clara, pero esperemos para el próximo lunes tenerles algo de esta fiesta. Saludos a toda la gente que nos ve, más allá de las fronteras, la gente que nos ve de Santa Clara, Michoacán. Pueden ser otros familiares también de Santa Clara. En manos de las informativas, también necesitamos el Registro Federal de Electores, para conocer qué trámite, en cuanto a la credencial, aún se puede realizar en estas fechas. Sabemos que es año electoral. Aquí la información por parte del local del Registro Federal de Electores del INE. Bueno, ahorita estamos en la etapa de reposición de credencial. Dicha etapa culmina el día 28 de este mes. Todas aquellas personas que perdieron la credencial de lector pueden venir en este periodo a tramitar, a solicitar su nueva credencial. Y lo único que nos tienen que presentar por ahí es su acta de nacimiento y un comprobante de domicilio. Todo en original. Entonces, tenemos hasta el 28 de febrero para realizar ese trámite. Únicamente reposición. No se va a cambiar ningún dato en la credencial. No cambia nada más que hagan de cuenta que se reimprime nuevamente el documento, claro, con una nueva fotografía, ¿verdad?, del ciudadano. Aquí en este caso, quien extravió o quien la tenga deteriorado también puede venir. Bueno, el caso de la que tiene deteriorada, pues sí, también. O sea, no se cambia ningún detalle. Pero sí, más que nada, para aquellas personas que extraviaron la credencial de lector. Ya nadie puede solicitar a los jóvenes que cumplían 18 años también antes de la elección, ya no. No, eso ya, esa etapa ya concluyó el día 31 de enero. Igualmente, aquellos ciudadanos que quieran solicitar una reposición de credencial porque ya se les venció la anterior que tengan una credencial 15, por decir, ya no podrán solicitarlo. Nada más una credencial que tenga todavía 18, ¿saben qué?, pues es como una especie de reposición de credencial. ¿Esa sí puede venir a hacer una reposición? Solicitan una nueva credencial porque no va a cambiar ningún dato. Nada cambia. ¿Qué diferencia hay entre la credencial que antes llevaba las siglas de IFE, ahora INE? Pues todavía es útil, o la que dice IFE todavía es útil, no, no, este, no causa baja esa credencial, o sea, no está inhabilitada, sigue siendo útil. ¿El módulo permanecerá abierto hasta qué días o estará abierto durante todo el tiempo? Bueno, el módulo está abierto ahorita todo, todo este tiempo y hasta días antes de la elección. Vamos por etapas, ahorita, por ejemplo, la etapa de reposición de credencial hasta el 28 de febrero, la etapa entrega de credencial hasta el 16 de abril y de ahí viene una etapa por instancias administrativas, solicitar la credencial a través de una instancia administrativa. Esto es para aquellas personas que en ese tiempo después del 16 de abril puedan, pudieran perder su credencial, entonces tienen esa opción para reponerla a través de una instancia administrativa. Clínica Monserrat del Dr. Ubaldo Lara Madrigal te ofrece paquete de chequeo ginecológico, papalicolao, ortasomido de útero y ovarios, exploración mamaria, diagnóstico de osteoporosis, mamografía, ortasomido mamario, reporte y explicación de resultados, todo por tan solo dos mil pesos. Estamos ubicados en calle Favaga número 40 en el centro de Pulándilo, Clínica Monserrat, una clínica pensando en la mujer. Visítanos, tenemos paquetes desde mil pesos. Clínica Monserrat. Continuando con la información, viernes de cuaresma, primer viernes de cuaresma, gracias a Dios, es viernes, fin de semana, continuamos una semana más con la información a través de Telecable y las redes sociales. Hoy visitamos el mercado municipal, preguntamos sobre el pan, ese que se hace la capilotada, las torrejas tan ricas y el área de carnicerías, cómo se encuentra. Aquí el reporte. Bien, pues el día de hoy primer viernes de cuaresma, visitamos nuevamente el mercado municipal, aquí podemos apreciar a señoras que se dedican a la venta del tradicional pan de esos tiempos de la cuaresma. Señora, buenos días, ¿cuánto tiempo dedicándose a lavar pan? Este, mire, ahorita yo no le podré informar porque le estoy cuidando a mi hermana, pero ya tienen bastantes años aquí vendiendo. ¿Cómo está el pan estas veces? Por ejemplo, ¿tiene los precios del pan? Por ejemplo, esta bolsita que vemos aquí, ¿este pan para qué es? Para Torreja. Torreja es la que lleva el huevo y todo. Sí, es para Torreja. ¿Este cuánto precio tiene esta bolsa? 18. 18 pesos. ¿Es igual, verdad, que esta otra? Sí. ¿Y este otro pan grande como para qué lo utilizan? Lo mismo también para Torreja, este, nada más que este va dorado y este cuesta 9 pesos. Cada pieza 9 pesos de esa. Vemos allá las otras bolsas, esa viene siendo la que es como para la capirotada. La capirotada. ¿Esta bolsa qué precio tiene? Igualmente, 18. 18 pesos. ¿Como cuántas piezas traerá? Como 5. 5 piezas de pan. ¿Qué tanto se vende el pan en estos días? Bastante. Sí, sí es tradición de la gente de hacer en este tiempo. Aquí vemos el pan, ese mercado municipal donde el día de hoy no están tampoco lo que ven siendo las canicidas abiertas. Aquí se ve la señora que también. Señora, buenos días. ¿Hace cuánto tiempo dedicándose al pan? Ya como unos 20 años. ¿Qué tiene su panadería? En la calle 18 de marzo. ¿Está por la cuevita? Ajá, sí. Aquí tenemos el pan. ¿Qué precio tiene este pan? 9 pesos. ¿Ese para qué es? Para las torrejas. ¿La gente ya lo parte? Sí, ya lo parte. Aquí tenemos la bolsa para capirotada. ¿Esta qué precio tiene, señora? 18 pesos también. Esos. ¿Qué tanto se vende el pan estos días, señora? Poco. Ya está muy mala la tradición, ya casi no hace la gente. ¿A qué tarde usted normalmente? A las 8. ¿Y si termina? No, a veces sí, a veces no. Bien, pues aquí vemos las señoras que se dedican a la venta de este pan de la capirotada. Este es el mercado municipal donde vamos a entrar también. Es día viernes, primer viernes de cuaresma, en que las canicerías pues normalmente no abren porque mucha gente pues no consume carne roja debido a que es abstinencia de carne. Bien, le comentaba, pues aquí vemos la camisería de nuestro amigo José. José, ¿usted trabaja los viernes de cuaresma? Sí, ¿cómo no? Si todos los días tengo hambre. ¿Cuántos años trabajando los viernes los días de cuaresma? No, pues desde que empecé a vender aquí. Coméntanos, si hay gente que sí compra estos días, ¿no? Hay gente que sí compra estos días, viernes, si consumen, si llevan carne. Toda la gente de los ranchos, de todas las comunidades vienen aquí a comprar aquí al mercado y yo estoy para servirles. Bien, pues aquí vemos a don José, le agradecemos a don José que tiene su carne. Él es de las personas que sí abre el día de hoy, viernes, viernes de cuaresma. Vamos a seguir recorriendo por esa otra parte de aquí del mercado. Es el área de carnicería, le comentaba, pues también la de Lodeiva, la agencia Alejandra, el Torito, entonces aquí está nuestro amigo Chuche. Chuche, sabemos que es viernes de cuaresma, pero hoy no laboras así. No laboramos, simplemente estamos haciendo el pedido para los pedidos de para mañana sábado. Por ejemplo, la gente sale de paseo y los clientes se aprenden un día antes y pues nos hacen el venir a hacer el pedido y llevarlos a su casa. ¿Para que no descansas igual? Pues estaba en la casa descansando cuando me hablaron que si ya podía llevarles el pedido y pues vine a hacerlo para entregarlo. Nada más. Normalmente aquí dedican ustedes los viernes de cuaresma en que descansan además de hacer el pedido. Pues yo en lo particular me gusta estar en mi casa descansando y pues tratar de estar con mi familia en mi casa ahora sí que desayunando a gusto y comiendo a gusto. Son los únicos días que descansan los trabajeros. Nada más el miércoles y viernes de cuaresma. Por lo largo todo el año le pegamos. De bien temprano a bien tarde. De bien temprano a bien tarde. ¿Qué es lo que nos comentes? ¿Baja mucho la venta de la carne en cuaresma? Mira, por lo regular sí se baja la venta por el motivo de que se acaban los tiempos que vienen la gente de fuera norteños y pues aquí la gente estamos más gastados todo más caro y pues ahora abunda más el comercio por lo regular ahorita todos te lo llevan a tu casa casi por lo regular y pues ya es menos la venta. ¿Pero crees que la cuaresma también baja las ventas o sigue normal la carne? Pues sí se baja simplemente con el motivo pues esta semana descansamos dos se da el bajón y ya a partir del sábado y domingo pues es fin de semana y se vende poquito y otra semana pues baja más y el jueves también y el viernes pues cerramos. Y por lo que hacemos a Chuchi mira aquí está su carnicería carnicería Alejandra nuestro amigo Chuchi que vino nada más vino a hacer pedidos él también se respeta el viernes de cuaresma pues aquí está la área de carnicería sobre todo todos los amigos tablajeros que pues en estos días descansan aquí está nuestro amigo Ricardo también que es otro de los carniceros Ricardo Esquivel la carnicería de Leiva también que como vemos inclusive están haciendo algunos arreglos viernes de cuaresma así están las carnicerías en el mercado municipal Pon tu salud en nuestras manos en Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas los 365 días del año contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados tomografía ultrasonido 4D arco en C laboratorio clínico y de patología quirófanos totalmente equipados área de cuidados intensivos contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas áreas verdes para recuperación del paciente habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente pero sobre todo la mejor atención médica y de enfermería sala de espera amplia y confortable cafetería económica para los familiares y público en general Torre Médica Hospital Purándiro mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia su salud el mejor servicio los mejores especialistas y a usted no le cuesta más Torre Médica Hospital Purándiro pues es hoy viernes gracias a Dios viernes disfruta el fin de semana le recuerdo mañana la fiesta si quiere acudir por ahí tendremos información más completa en el Face de Canal 2 sobre los garifes que tendrán en Santa Clara fiesta al Señor de la Misericordia pues le decimos gracias usted está bien informado la imagen dice más que mil palabras los demás vienen detrás detrás de cámaras Fidel Arroyo dirección esto es nuestro amigo Roberto Luis Daya le dice gracias pero siempre recuerde lo más importante paz ¡Gracias!